Seguimos con nuestra edición del amor propio, esto sería nivel número 2. Agárrate la falda y vamos pa' la calle, en la causa justa, vamos pa' delante. Agárrate la falda y vamos pa' la calle, en la causa justa, vamos pa'. Yo soy delincuente, yo no soy criminal, mi causa justa es la libertad. Yo no soy delincuente, yo no soy criminal, aborto seguro, queremos ya. Los invito a ver los anteriores capítulos realizados en este canal sobre el amor propio. Solo llevamos uno. Aquí de nuevo traemos nuestra agenda donde vamos a hablar de otros tres puntos. En los capítulos anteriores, solo uno, ya hablamos del autocuidado, que tiene que ver todo con cómo nos cuidamos a nosotras, pero también cómo cuidamos nuestras cosas personales, nuestras cosas íntimas, nuestras cosas materiales, la forma en que cambiamos nuestro aspecto, digamos que nos ponemos de una manera mucho más agradable a la vista, pero para nosotras, no para los demás. Hablamos un poco también sobre cómo cuidarnos con la comida, es decir, todo el tema del autocuidado lo hablamos en el capítulo anterior. En este episodio vamos a tocar tres más. Número uno, mi voz. Número dos, mamá osa. Y número tres, menstruación. Y obviamente esto tiene que ver exclusivamente con las personas menstruantes, las mujeres menstruantes, las niñas y adolescentes menstruantes. ¿Cómo vamos a hablar de amor propio? Pues por eso ustedes me ven la cara así, sin maquillaje. Esta es mi cara. Vamos a hacer un zoom. A ver. Me acabo de depilar las cejas gorda. Por eso se ve como un poquito más grasoso. Algunas pecas, algunas manchas. El bigote, a mí casi no me gusta depilarme el bozo. Y es que no me afecta. Y hablando de amor propio, también hay que hablar de una cosa muy importante. Yo porque me depiló algunas cosas y otras no. Por ejemplo, las cejas lo hago porque me encanta maquillarme. Pero las axilas no le encuentro sentido. O sea, el único sentido es... Para los demás, la vulva. Sí me la depiló, pero no tanto. Porque no me parece un acto de higiene. Porque entonces los manes, ¿por qué se dejan los pelos hasta en el culo? No me parece un acto de así. Me parece que lo hago más cuando yo ya me siento como... Lo voy a hacer por mí. Y no les voy a mentir, también lo hago cuando me voy de viaje. Porque me siento más cómoda utilizando bikini y depilada. Pero cuando voy de viaje, no me depino las piernas. Solamente las axilas y la vulva. Y aquí se dan cuenta que esto es por pura decisión y no por dejada. Porque en el episodio anterior hablamos sobre el tema de pereza, dejarnos o por gusto propio. En este caso es por gusto propio. Algo que hago por gusto propio, depilarme las cejas. Porque a mí se me facilita en el modo de maquillaje. Y a mí me gusta como me veo con mis cejitas así. No me gusta mucho como cuando se llena aquí. Digamos que las cejas a mí no me afecta tanto dejarlas mucho, dejarlas poco. Pero prefiero tener mis momentos de autocuidado depilándome las cejas como a mí me gustan. No como alguien más me dice que me tiene que gustar. Conocí de hecho una persona, mujer, que se depilaba los vellitos de aquí del brazo. Porque decía que no le gustaba y que le gustaba verse los bracitos limpios. Y a mí eso me ha parecido como súper raro porque de hecho a mí me gustan mucho. Y me gustan mucho porque tengo un referente muy marcado en la cabeza. Aquí les voy a mostrar una foto. Carolina Ramírez desde Séptima Puerta que era un programa que yo adoraba y amaba totalmente. Que de hecho si no has visto mis anteriores videos en YouTube muestro cuando salí en Séptima Puerta. Ahí yo a ella la veía con sus brazos así peluditos. Y se me parecía, no sé, me parecía muy bonito, muy sexy, muy guau. Entonces desde entonces siempre me ha gustado y nunca he querido quitarme los pelitos de ahí. Pero entonces démonos cuenta la importancia de referentes. Pero eso será para otro capítulo, los referentes. Continuemos. Entonces sí, esta es mi piel, así se ve. Pero para hoy vamos a utilizar un maquillaje. Me voy a maquillar porque esto también tiene que ver con gusto propio. Me encanta maquillarme, no me importa lo que diga la gente de... Ay, usas mucho maquillaje. Y a mí me fascina jugar con el maquillaje. Me fascina, me fascina, me encanta mucho y mua. Y últimamente me ha encantado hacerme maquillaje con delineado en los ojos. Lo vi en una serie que se llama Ritmo Salvaje de Gracie Rendón. Y ahora me encanta. También lo vi un poquito como en Maddie de Euphoria. Pero lo he visto mucho más marcado en Ritmo Salvaje. Y por favor, si ustedes quieren ver esa serie, súper buena. Es muy clichesuda, digamos con muchos espacios comunes. No es como tan así súper asombrosa que la súper historia. Pues no, es una historia entretenida, pero con una calidad brutal. Me encanta ver a estas viejas bailar. Y una felicitación gigante a la directora de arte, a las personas de maquillaje estilo vestuario. Porque se ve divino, o sea, tiene un arte visual hermoso. Este es el maquillaje que vamos a utilizar hoy. No va a ser dorado, simplemente es un referente. Pero mi mayor referente es una chica que se llama Ángela Cano. En redes sociales está como la negra. Por aquí les voy a mandar una foto. Este es el personaje de Ritmo Salvaje. Chicas, chicos, se ve brutal. Sus maquillajes me fascinaron. Y desde entonces me hago cositas en la cara y de ahí ya no salgo. O sea, ya no salgo. O sea, ahorita en todos mis maquillajes quiero eso. Mientras me maquillo, por supuesto, lo ideal es empezar a hablar sobre el amor propio nivel 2. Empezamos con la base. Y la base de nuestro amor propio fue el autocuidado. Un poco el externo. Porque a veces si vemos en el externo algo chévere, también empezamos a arreglar nuestro interno. A muchas mujeres les cuesta bastante trabajo empezar esta travesía del amor propio. Y como les dije también en el episodio pasado, no es algo de la noche a la mañana. Yo llevo trabajando en ello mucho tiempo y constantemente hay bajadas y subidas. Pero siento que he mejorado mucho más. Número 1. Esto habla de cómo me hablo. Valga la redundancia. Mi voz es esa vocecita interna. Es decir, cierra los ojos y visualiza la palabra soy hermosa. La visualiza o di la palabra soy hermosa. Cuando nosotros cerramos los ojos y empezamos a hablar, hay una voz que dice esas cosas. ¿Quién es esa voz? ¿Somos nosotros mismos? Y si somos nosotros mismos, significa que nosotros podemos controlar esa voz. Y muchas veces es como si alguien más controlara esa voz. Como si nosotros sabemos que no debemos tratarnos mal. Entonces, ¿por qué de pronto empezamos a tener esa vocecita allá adentro que nos dice lo vas a hacer mal? Eso no está bien. Te ves horrible. Te ves fea. No te comas eso. O cómete eso. ¿Sí? Esa vocecita somos nosotros quien podemos controlarla. Y por eso este punto es de cómo me hablo. Para ello, vuelvo y reitero, todo esto lo he hecho gracias a mi terapeuta, arroba Tatiana Salazar Bio. Ella es lo más increíble de la vida. La amo demasiado. Pero también hace una terapia que no es tan tradicional y es un poco disruptiva, que se llama biodescodificación. Esta terapia nos habla de todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros sentires, con todos nuestros sentimientos y cómo podemos cambiar nuestra vida a partir de ahí. Bueno, realmente es muchísimo más largo. También habla cosas tan generacionales, patrones familiares, árbol genealógico, almas. Es mucho más extenso. Pero en el caso del amor propio, vamos a tocar cinco puntos que ella me enseñó. Me respeto, me valoro, me acepto, me perdono y el resultado es me amo. Estos cinco pilares del amor propio. Me respeto. ¿Qué es respetar? No ofender a nadie más, ¿cierto? El respeto es no ofender. Por lo tanto, respetarme es no ofenderme a mí misma. Respetarme es no tratarme mal. Así que en la medida de lo posible, porque como les dije, esto no es una tarea fácil, dejar de culparnos por todo, dejar de tratarnos mal por todo y dejar de decirnos cosas feas. ¡Eres una tonta! ¡Eres estúpida! ¡Ay, qué bruta! Escuchemos mucho ese diálogo interno. Si riegas la sopa por equivocación en el comedor, que te vas a decir, ¡ay, qué tonta! Porque soy tan estúpida. ¡Qué hueva! En fin, muchas veces hacemos eso. O incluso nos equivocamos en un trabajo y le enviamos una nota de voz a nuestros jefes o a nuestro equipo de trabajo. ¡Ay, perdón! Es que a veces soy muy estúpida. ¡Ay, perdón! A veces soy muy tonta. ¿Cómo te estás tratando? ¿Te estás respetando? Difícil, ¿no? Porque muchas veces caemos en el error y lo hacemos. Y por eso les digo, ¿de dónde salió esa voz? ¿Quién es esa voz? ¿Esa voz somos nosotros? Y si somos nosotros, nosotros lo podemos controlar. Pero muchas veces también esas voces vienen de nuestros papás, de nuestra familia, de gente que en algún punto nos dijo eso. Mi mamá, por ejemplo, pues ella hizo lo mejor que pudo con lo que sabía. Pero, por supuesto, hoy en día soy mucho más consciente que hace mucho tiempo ella me decía cosas muy hirientes. Entonces era como, ¡ay, qué lenta! ¡Qué bruta! Y uno queda con eso desde su niñez. Por eso, maternidades deseadas. Porque uno queda con todo eso en nuestra cabeza de cómo nos insultaban nuestros propios papás. O gente X nos insultaba y quedamos con eso aquí en la cabeza. Vamos ahora a hablar del espíritu. Entonces, me respeto, no me ofendo. Me valoro. Darme el valor. Y lo juntamos con nuestro espíritu. Nuestro espíritu es todas esas sensaciones y emociones que constantemente vivimos día a día. ¿Cómo hacemos para sentirnos felices? Sentirnos cómodas. Sentirnos agradables. Sentirnos chimbas. Eso es el espíritu. Lograr eso. ¿Y cómo alimentamos nuestro espíritu? Con música. Con lecturas. Disfrutando de nuestros momentos del descanso. Durmiendo las horas que son. Ampliando nuestro conocimiento con cosas que nos nutran. Esto es el espíritu y esto es lo que nos hace sentir cómodos. A mí me nutre el espíritu maquillarme y sentirme diva, potrapoderosa, potraza, como dice Sol en TikTok. Hacer actividades divertidas. Yo nutro mi espíritu grabando videos. Yo nutro mi espíritu bailando. Yo nutro mi espíritu escuchando la música que me hace sentir viva, que me hace sentir feliz. Esto es algo que debemos hacer diario. Por eso en el episodio pasado también hablábamos de disciplina. Por eso también lo junto con me valoro. Validemos también nuestros sentires. No digo que hayan emociones buenas o malas. Hay emociones. Simplemente emociones. Pero a veces tienen unas bajas vibraciones. Entonces una emoción muy feliz, que nos sentimos súper tranquilas, empoderadas, potrazas. Pues eso va a llevarnos una vibración chimba. Y que durante el día, durante la vida, todo nos parece color de rosa. Hay emociones un poquito de baja vibración, pero que también son necesarias sentirlas. Es válido expresar nuestras emociones. Es válido sentirnos tristes o sentirnos enojadas. No estamos hablando de que nos comamos esos sentimientos. Porque también hacen parte de nosotros y hacen parte de nuestra vida. Lo que hablamos aquí es intentar, en la medida de lo posible, tener emociones de alta vibración. Por eso nutrimos nuestro espíritu. Y de esa manera nos damos un valor. Porque nosotras estamos tan felices, estamos tan tranquilas, que no permitimos que otra persona nos quite esta vibración. Y ahí es donde nos valoramos. A veces decimos, es que esa persona no me valora. Tú eres la que se tiene que dar ese valor. Si tú sientes que esa persona no te está nutriendo el espíritu, le pones un alto. Y le dices, no más. Yo no voy a permitir esto porque yo me doy mi lugar. Me doy mi valor. Y tú no nutres mi espíritu. Tú lo que haces es ponerme mal constantemente. Y son muy pocos los momentos en los que me haces feliz. Ahorita es que la persona que baja mi vibración es mi hija. Eh, no es cierto. Ella pone muy arriba mi vibración. Bueno, esta es la parte del espíritu que es tan importante, amigos. Porque, uff. Pero si un día te sientes triste y no quieres hacer absolutamente nada, también es válido. Solamente tratemos de no quedarnos ahí porque con eso lo que hacemos es permitir que el sentimiento perdure. Entonces intentemos que cuando nos sintamos un poquito mejor, listo, no, vamos a poner música. O sea, tampoco es como, como les digo, ocultar el sentimiento. Que a veces hay personas que conozco que no dejan sentirse bravos o no dejan sentirse tristes. Y de una vez es como, no, no lo voy a permitir. Vamos a escuchar música. Pues tampoco se trata de eso. Vívelo, siéntelo. Date el espacio de estar triste y de estar enojado. Pero no te quedes ahí mucho tiempo. Mi acepto es algo que hablamos en el capítulo pasado. Y la aceptación no es ser mediocre. Y la aceptación no es resignación. No, la aceptación es una fuerza de transformación de lo que estamos viviendo. Se trata de agradecer lo que nos sucede. Eso es aceptación. Por eso es muy diferente a la mediocridad o a la resignación. La aceptación es, por ejemplo, me caí. Y tengo mucha rabia y tengo mucho malgineo por haberme caído. Y digo, ¿por qué me tenía que caer justo en ese momento? Rompí mi pantalón. La aceptación es ver ese acontecimiento de alguna manera diferente con agradecimiento. Bueno, gracias por permitirme esta caída. Porque probablemente necesitaba ver que estaba caminando muy rápido y no estaba concentrada en mi presente. Y no estaba viendo por dónde caminaba y por eso me tropecé. Tal vez la vida me estaba diciendo, hey, más despacio. Tal vez la vida me estaba diciendo, ¿por qué tienes afán? Por eso te caíste. Entonces, gracias a ese acontecimiento, ahora veo la vida de una manera diferente. Ahora, odiamos muchas veces nuestro cuerpo y la percepción que tenemos con nuestro cuerpo. La aceptación es empezar a ver como, bueno, gracias a esta... Bueno, es que eso tiene que ver con cosas disruptivas que yo no me quiero meter ahí porque eso cambiaría mucho los conceptos de mucha gente. Pero, voy a decir una cosa, es algo en lo que yo creo. La grasa de nuestro cuerpo es un escudo. Nos está defendiendo de múltiples heridas internas. Para todas las personas es un caso totalmente diferente. Y lo más importante es la aceptación de nuestro cuerpo. Y es aprender a ver como, gracias, cuerpo mío, que me estás resguardando de algo. Ejemplo, la grasa abdominal tiene muchas cosas que tienen que ver con nuestro útero, con nuestro hogar, con nuestra familia. ¿Qué es lo que queremos resguardar? Entonces, si lo vemos de una manera así como un escudo, es que nuestro cuerpo empezó a tener un escudo para defendernos de algo, de alguna situación. Entonces, cuando empezamos a ver eso, transformamos lo que nos está pasando en nuestra vida. El novio, la novia, que pereza a esta persona como es que tenía que llegar a mi vida. Odio, la odio, etc. Y renegamos, renegamos. La aceptación es ver por qué llegó a nuestra vida. ¿Qué es lo que nos tiene que enseñar? Gracias, fulanito, por llegar a nuestra vida y enseñarnos, fulanito, fulanita, y enseñarnos que yo necesito ser más buena para poner límites, no debo ser tan permisiva. Gracias por enseñarme todas esas partes de mí que no acepto, valoro, que no quiero. Ejemplo, esa persona es muy desordenada, yo odio el desorden. Entonces, gracias por admitirme que yo soy muy estricta con el orden. O viceversa, esa persona es súper ordenada y me fastidia porque yo no soy así. Entonces, la invitación es a que yo vea que tal vez tengo que llevar un poquito más de orden. En fin, todas las personas siempre nos están enseñando algo. Todas las personas son unos maestros en nuestra vida. Entonces, cuando cambiamos y transformamos el episodio de nuestras vidas en aceptación, es mucho más sencillo la vida. Y también podemos ver el lado positivo de la vida y el lado positivo de lo que está sucediendo. Bueno, me voy a hacer las cejas y necesito concentración. Es algo que amo mucho de mi cara y son mis cejas y mis ojos. Bueno, hoy en día que amo mucho muchas cosas de mí, amo pues muchas cosas. Pero esto es algo que amo más de todas las cosas. Es que si yo les contara cómo fue mi relación conmigo misma hace mucho tiempo, ustedes no me lo creerían de verdad. Todo el activismo que yo hago hoy en día tiene que ver mucho con la forma en que yo tenía mi vida. Era un caos, era un pequeño caos. Y mientras me hago las cejas, vamos a tocar un tema que amo con el corazón. Y esto se lo vi a la youtuber, que también soy fan, que se llama The Vortex Way. Ella también habla mucho de estos temas de los que yo les hablo y que me gustan mucho. Y ella tiene un término que se llama mamaosa. ¿Qué es la mamaosa? ¡Wow! O sea, panas. Cuando yo escuché eso, eso me cambió la vida y soy otra. Tocando un poquito antes de la mamaosa, hablando de la aceptación, yo tuve que también hacer una reconciliación con mis cejas. Porque es que esta ceja siempre me ha encantado más que esta. A esta hay que trabajarla. Y también me di cuenta que salió un TikTok hablando de cuál es tu lado más fuerte o algo así. O sea, según lo que tú creas es tu lado. Tiene que ver con tu energía masculina y energía femenina. Mi lado de este lado, que sería la izquierda, tiene que ver con nuestra energía femenina. Y yo siempre he creído que este es mi lado. Entonces yo siempre pongo así. Pero he intentado reconciliarme con este lado, que es mi energía masculina. Porque no me gusta. O sea, no me gusta la forma en que se ve mi nariz. No me gusta esta ceja. Que una cosa es esto, pero esta... Pero me ha reconciliado mucho con mi energía masculina. Y ahora esta ceja ya sé cómo trabajarla mejor. Entonces a esto también hablamos de la aceptación. Como ya sé lo que me quiere decir mi cuerpo. Tengo que trabajar mucho mi energía masculina. Y también mi energía femenina tóxica. Todo esto lo pueden ver en el canal de The Vortex Way. Y también si ustedes quieren hablar un poquito de eso, que yo les hablo un poco, también pueden dejármelo en los comentarios. Entonces lo que yo hago es, como esta ceja es tan diferente, pues yo la dibujo tan fácil como eso. Le hace falta como le apunta aquí, pues yo se la hago. No siempre me queda bien, pero pues no importa. Me siento bien. Creo que puede funcionar. Si lo vieron, entonces yo la dibujé. Como sé que tiene sus falencias, pues yo la dibujo. Y eso también me hace sentir un poquito más emocionada y feliz. Porque sé que estoy trabajando mucho mi energía masculina. Entonces me emociona saber que ya no me siento tan insegura con este lado. Este término tiene que ver con nuestra maternidad. Como me materno. La mayoría de nosotras, las mujeres, queramos o no queramos tener hijos. Y la mayoría de las personas con útero. Tenemos allí una casa donde creamos, donde podemos dar vida. Y tener útero nos permite ser unas grandiosas personas en el universo. Y eso nos hace increíblemente superiores a los hombres. Fin. Esto no tiene nada que ver con feminismo. Esto tiene que ver con nuestra parte biológica. Es decir, podemos crear un ser humano en nuestro cuerpo. Eso ya nos da mil años de ventaja. Y cómo podemos crear cuando nosotros desde nuestro útero empezamos a crear. Podemos maternar. Y maternar proyectos. Y maternar muchas cosas. Ojalá no personas que no sean nuestros hijos. Nosotros no tenemos que maternar a otros hombres, ¿no? Pero sí nos podemos maternar a nosotras mismas. Esto habla de cómo cuidamos, cómo maternamos nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra vida. Cuando te sientas mal por algo, pregúntate qué te gustaría que te dijera tu mamá osa. Si quieres imaginar lo que quisieras que te dijera tu mamá o lo que tú le dirías a tu hijo. Si eres una persona que ya tiene hijos. Yo, por ejemplo, con mi hija soy muy, muy maternal, obviamente, y la cuido enormemente. Entonces, yo a ella todos los días le aplico cremita para que esté bien hidratada. Todos los días la pongo hermosa, divina, preciosa, regia. Siempre la estoy maternando. Pero, ¿cómo nos maternamos nosotras? ¿Será que nosotras somos igual con ese autocuidado? ¿Será que nosotras siempre nos estamos poniendo bien chéveres? A mi hija, constantemente, le doy la mejor comida y todo lo que le nutra. A ella no le voy a dar doritos. Bueno, aunque es una bebé, pero entienden la referencia. Yo ya sé lo que le hace daño. Entonces, ¿cómo me materno? ¿Cómo me cuido a mí misma? A ver, ese equilibrio es súper linda. Esta referencia y esta metáfora de la mamá osa. Maternarnos. Voy a utilizar estas sombras. Paréntesis para hablarles que voy a utilizar estas sombras que son mis favoritas. Son muy de neón y yo amo estos colores. Voy a utilizar el color naranja. ¿En qué otro aspecto podemos utilizar a la mamá osa? Con los muchachos. ¿Cuántas de nosotras, cuántos de nosotros no hemos preguntado a mamá qué te parece esta persona? Y esa persona dice, yo tengo un palpito. Ese muchacho no me agrada. Sigue tu instinto. Muchas veces nos negamos a seguir el instinto, ¿sí? Una cosa es esa voz fea que nos dice cosas feas, pero otra muy diferente es esa voz que nos dice que algo no anda bien o el camino que debemos seguir. Si nosotras tratáramos de seguir más nuestro instinto, viviríamos mucho mejor. Pero, como a veces es difícil, preguntémosle a nuestra mamá osa qué diría. Preguntémosle, mamá osa, ¿te parece bien el trato que me da esta persona? Por ejemplo. Mamá osa, ¿qué te parece este cargo nuevo o lo que sea? ¿Sientes el palpito como que no, no, algo no anda bien, no te vayas para allá, no hagas esto? Eso es la mamá osa. Eso me parece un, uff, qué chimba hablar de la mamá osa. Y yo lo utilizo un montón. También, cuando te sientes malito o cuando te sientes triste, ¿qué haría tu mamá para maternarte? ¿Qué te gustaría que hubiera hecho tu mamá para maternarte? ¿Estás triste? ¿Cómo te puedes consolar? No, pues es que yo me abrigaría, o mi mamá me haría un chocolate caliente, si eso es lo que te gusta, un cafecito con leche, o me compraría un alpine, no sé. O sea, ¿cómo te contentarías tú siendo tu propia mamá osa? Eso hace parte de maternarnos. Si ustedes quieren saber como un poquito más sobre este término de la mamá osa, les recomiendo un montón ver el canal de Vortex Way, que ella es muy áspera y tiene una vuelta de mi diosa interior o algo así, como mi diosa, como para sacar tu diosa. Y son unos webinars donde habla todo lo que tiene que ver con el amor propio desde la mujer y cómo amarnos y todo esto. Entonces, se los recomiendo en la caja de descripción. Les voy a estar dejando esto y si me están escuchando desde otras plataformas, pues entonces busquen mucho a The Vortex Way. La amo. La mamá osa, para terminar y concluir un poco el tema de la mamá osa, la mamá osa perdona con facilidad porque es una persona que sabe maternar, ¿cierto? Y perdona mucho a sus hijos. Entonces, me respeto, me valoro, me acepto, me perdono. Las mamás perdonan a sus hijos siempre. Así que perdónate por todo lo que tú sientas que cometiste errores y que hoy en día te cuesta seguir adelante. Que tú dices, jue, pucha, es que si yo hubiera hecho esto. No es que yo me culpo y me culpo y me responsabilizo constantemente de lo que sucedió. Esta es una invitación a que te perdone. Mamá siempre nos perdona. Mamá osa, sácala y perdónate. Eso no te deja vivir en paz, te lleva a vivir con culpas y no es justo vivir con culpas y no es sano y no es bueno. Y eso nos baja la vibración totalmente y no nos nutre nuestro espíritu. El espíritu para vivir felices. Y como todo al final se empieza a conectar, todo, todo, todo se conecta. Por eso en este nivel 2, muy importante. Uy, me encantó este tema del amor propio. Hablarlo de esta forma, increíble. Porque esto también sale mucho de lo que venden en redes sociales. Como simplemente ámate y acepta tu cuerpo, fin. No, tiene que ver más, más con eso, más allá. Pero también nuestra mamá osa. Una cosa es perdonarte a ti mismo porque nuestra mamá siempre perdona a los hijos. La mamá perdona a los hijos no importa lo que pase porque los ama inmensamente. Pero nuestra mamá no perdona tan fácil ni tan rápido a quienes hacen daño a sus hijos, ¿verdad? Su mamá saca las garras para defender a sus hijos. Entonces uno también tiene que sacar las garras para defendernos a nosotras mismas. Saquemos nuestras garras. Por eso, cuando a nosotros se nos facilita perdonar a los demás, se nos facilita perdonar el ambiente tóxico en el que nos encontramos, preguntémonos qué pensaría nuestra mamá. ¿Nuestra mamá perdonaría tan fácil el daño? Este es el lápiz que yo estoy utilizando. No tengo delineadores líquidos de colores. Tengo los lápices, de hecho esta es de Luisa Fernanda W de Diva y me encanta. Y oigan, cosa curiosa que me fascina también. Mi hija se llama Victoria Viasus y esto tiene bebé. Por último, el último tema del que vamos a hablar es la menstruación duro. El tema de la menstruación es duro. El tema de la menstruación también tiene que ver con nuestra sexualidad. Yo creo que la sexualidad también lo podríamos dejar para un punto aparte. Y de hecho, la menstruación voy a tener unos invitados muy especiales para que estén preparados en mi Twitch, en mi Facebook, que voy a hacer como estas transmisiones en vivo. Y obviamente posterior lo voy a subir en YouTube. Pero cuando ustedes vean las transmisiones en vivo, pueden hacer preguntas directamente entonces para que estén preparados. Aquí voy a tocar un poquito como muy por encima la menstruación. Olvidé activar el micrófono para esta última parte, pero espero disfruten mucho la conclusión. Así quedó el maquillaje. Y entonces, el último punto, la menstruación. ¿Cómo tenemos nuestra relación con la menstruación? Nos parece algo terrible, doloroso, sucio. Hay mujeres, aunque no lo crean, que lo llaman una enfermedad. Ay, no, es que estoy enferma esos días. Estamos enfermas. ¿Cómo llevamos nuestra menstruación? Somos conscientes de nuestros ciclos, porque la mujer es como una luna. Tiene ciclos. Tenemos cuatro ciclos durante ese tiempo de 28 días, incluso si eres una mujer que tiene un periodo irregular. Aprender a llevar nuestra menstruación también nos sana nuestra feminidad y nos sana también nuestro interior. Este es un punto muy importante, sobre todo si eres una mujer que menstrua o una persona que menstrua. Por supuesto, aquí también vamos a volver a tocar algunos puntos del episodio pasado, en el que hablábamos sobre el cuidado que tenemos con nuestras toallas higiénicas, nuestros tampones, nuestros cuquitos, los panties, la ropa interior, la copa menstrual. Vamos a hacer un video hablando sobre la copa menstrual o el disco menstrual, que también existen porque también son algo muy necesario para que nos juntemos mucho más con nuestra menstruación. No lo veamos como algo sucio, algo asqueroso. Porque con la copa menstrual tenemos que estar muy en contacto con nuestra vulva, nuestra vagina, nuestra sangre. Cómo manejamos nuestra ropa de cama. Si nos llegamos a manchar, cómo cuidamos nuestra ropa cuando nos manchamos. Cómo nos tratamos a nosotras mismas cuando nos manchamos. Todo esto tiene que ver con la menstruación. Que como les dije anteriormente, vamos a hablar con expertos del tema y sé que va a ser muy hermoso, sobre todo para conectar energéticamente con nuestro interior, con nuestro útero, con nuestro centro. Eso es la menstruación. Esto ya es algo supremamente disruptivo. No es algo tan físico, tan fisiológico de lo que estamos hablando, sino algo mucho más interno. Porque muchas veces durante la menstruación sentimos como, pues pucha los días anteriores, estamos agotadas, cansadas, no queremos nada. Y hay otros días en los que estamos súper activas, que queremos hacerlo todo, queremos comernos el mundo. Cuando aprendemos a entender nuestros ciclos menstruales, podemos tratarnos con muchísimo más amor. Esos días en los que no queremos hacer nada, porque hace parte de nuestra menstruación. Hace parte de nuestros cuatro ciclos de lo que vamos a hablar más adelante. Y aquí también vamos a tocar un tema muy lindo, que es nuestra sexualidad. Recordemos que la sexualidad no solamente son relaciones sexuales, la sexualidad va más cómo nos expresamos, nuestra identidad de género, nuestras orientaciones. ¿Somos honestas con ello? Esto también va mucho para hombres, aunque no sé si vean hombres estos podcasts. Pero tiene que ver con la masculinidad frágil. Hay muchos hombres que les da mucho miedo expresar su feminidad. Entonces empiezan a tener una masculinidad tóxica. No les gusta pintarse las uñas, aunque lo deseen por dentro. Y esto va con nosotras de cómo queremos expresar nuestra feminidad. ¿Por qué toco este tema? De hecho, la otra vez vi un TikTok. Yo siento que TikTok son como mis mayores referentes. Pero es el tren de que cosas que te dan mucha ansiedad, que te generan mucha ansiedad, entonces te hacen un comentario. Y las escenas son como tú súper estresada, haciendo miles de situaciones para agradar y demás. Y había una chica que se vestía un poco más sueltico, con ropa ancha, lo que consideramos muchas personas, que es algo muy masculino, ¿no? Y ella quiere vestirse así. A ella le gusta vestirse así. Pero los comentarios de la gente, no necesariamente en redes sociales, sino personas en su entorno, en su familia, incluso personas X, porque también nos pueden afectar esos comentarios, le decían, pero ¿por qué te vistes así? Viste a tener más femenino. Entonces les toca expresar su feminidad, vistiéndose rosado, maquillándose, arreglándose el cabello, etc. Yo disfruto de esto y este es mi privilegio cisgénero, pero hay muchas otras mujeres que no disfrutan de eso y quisieran expresarlo de manera diferente. Y esto también tiene que ver con el amor propio, de la manera en que tú eres coherente contigo mismo y eres honesta. ¿Cómo eres tú contigo? ¿Lo haces para agradar a los demás o para agradarte a ti? Yo me maquillo para agradarme a mí. Por eso también les mostré cómo me veo sin maquillaje. Pero yo disfruto mucho de todo este ritual del maquillaje, de acicalarme, no sé qué, porque esto es un ritual que nos podemos demorar horas. Incluso si han visto ese programa de RuPaul's Drag Race, se habrán dado cuenta que las Les Drag se demoran por lo menos unas nueve horas arreglando todo el outfit y toda la esencia para que ellos puedan tener su performance. A veces ser mujer es un performance. Por eso la invitación es a ser honesta, a ser honesto con ustedes. ¿Cómo quieren expresar? ¿Cómo quieren vivir sus identidades? ¿Cómo quieren vivir sus orientaciones? ¿Realmente son heterosexuales? ¿O probablemente son bi? ¿O probablemente son gays? ¿Hemisexual, pansexual, etcétera? Y ahora sí toquemos la parte del placer. Ya hablamos de todo este tema y el placer es con lo que vamos a cerrar el día de hoy. ¿Cómo está tu relación con tu placer? Y el placer no solamente es aprender a tocarnos y conocer nuestra vulva y nuestros genitales, sino también el placer de sales a caminar porque quieres y cuando sales no te molesta comprarte un dulcecito, un helado y disfrutarlo. Eso también hace parte del placer. Cocinar si es una actividad que te gusta hace parte del placer. Y aquí también lo uniríamos con nutrir nuestro espíritu. Se van dando cuenta cómo todo se va relacionando y al final tendrás como resultado amor propio. Tendrás como resultado me amo. Y al final podrás entender que nadie más va a pasar sobre ti y que ya te conoces demasiado bien. Entonces es muy, muy, muy lejano la posibilidad de que alguien más vuelva a ser tóxico en tu vida porque ya aprendes a conocerte y a decir esto a mí, no me nutre, no me hace feliz, no me gusta, te pongo un par. En otro video les contaré mucho acerca de mi relación conmigo misma porque tampoco fue un proceso fácil, sobre todo porque no disfrutaba estar conmigo misma. Es decir, yo no sabía que era estar sola, entonces no disfrutaba de mis momentos sola. Luego les contaré esa historia. No siendo más, muchas gracias por ver este episodio. Espero les haya gustado mucho este nivel 2 de amor propio. Déjenme en los comentarios qué les pareció, qué otros temas les gustaría ver en este canal, en este tipo de contenido. Y chao, chaíto, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye.